La primera palabra, la primera alegría, las primeras veces de tu vida están relacionadas con una persona, mamá. Este 10 de mayo, cómprale un cachito del sorteo Macro, 60 millones de pesos en 3 series, y regálale tu buena suerte, la suerte de tenerla. Todos los mexicanos tenemos suerte. Juega a la lotería.